A continuación, desde el Centro de Noticias Televisentro presentamos Frente a Frente con Renato Álvarez Frente a Frente con Renato Álvarez 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 Tanto con FUSINA, Fuerzas Armadas Policía Nacional Ministros que tienen que ver con el tema de seguridad Algunas veces con los miembros del Consejo de Defensa y Seguridad Y a veces eso se puede prolongar hasta las 9, 9 y 30 tomando decisiones que tienen que ser inmediatas y a su vez retroalimentándonos de lo que pasa el día anterior. Levantarse, pero me imagino que está despierto mucho antes. Claro, porque hay que hacer ejercicio también. Para mí eso es vital en mi salud. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Solo en la mañana o en la noche también? Solo en la mañana, excepto cuando me voy a Lempira, que aprovecho para caminar ahí en algunas montañitas. ¿Exageran algunos ministros o están en lo cierto cuando dicen que muchas veces usted a las cuatro y media, cuatro de la mañana nos está llamando para una orden, para una consulta? Pocas veces llamadas, pero sí mensajes. Y cuando es algo importante, yo les he dicho, este trabajo es de 24 horas al día. Obviamente cada quien tiene derecho al espacio de su familia y a descansar. Pero hay temas que requieren la atención de todos nosotros, los del equipo. Y además, como me decía un amigo de los medios de comunicación, dice, me dice, son las once y media, ya es tarde, tengo que ir porque usted debe estar cansado. Le digo, un presidente no puede darse el lujo de estar cansado. Tiene que estar ahí siempre. Siempre. ¿Terme igual que cuando no era presidente de la República o no? Varía, varía. Mire, esto, por ejemplo, de los viajes, que para mí no ha sido muy usual, eso me complica un poco. El último viaje que hicimos a Washington eran muy pocas horas de sueño, pero había que estar siempre ahí disponible. Una vez abriendo los ojos, ya estamos listos para la faena. Ser presidente del Congreso o del Ejecutivo son responsabilidades, son cosas de Estado, pero de repente quita un poco más el sueño ser presidente de la República. Depende, depende del tema que usted está enfrentando y depende también de sus equipos y qué tanta prioridad usted le dé a ciertos temas. El trabajo del Congreso también es agotador en la medida que usted tiene que concertar con una gran cantidad de pensamientos que a veces no se circunscriben a los 128 diputados, sino pensamientos afuera. En el caso del Ejecutivo, la responsabilidad ya no solamente es de cada diputado o del presidente del Congreso, porque el presidente del Congreso no es autoridad nacional que pueda emitir decisiones, sino es en un colectivo. En la Presidencia de la República es usted. Por ejemplo, estos seis meses han sido de trabajo intenso en el tema de seguridad, con una situación sumamente compleja, muy permeada de nuestras instituciones y nuestro país por el crimen organizado, que a su vez alienta a todo un grupo de jóvenes a que puedan decir, no importa vivir tres, cuatro años, pero lo voy a vivir bien, aunque me toque perder la vida. Ellos saben, una vez que ingresan a ese mundo, y también, como dice el dicho popular, el que mal anda, mal acaba. Pero esa profundidad del enraizamiento de la situación perversa que ha permeado las instituciones ha sido un tema bastante fuerte y hay que enfrentarlo de frente, porque si no, usted no genera la inercia que requiere, no solo el Ejecutivo, sino las demás instituciones del Estado en ese propósito. Por fortuna, hemos tenido victorias tempranas. Estamos hablando de una reducción en cifras de homicidios en estos seis meses de aproximadamente un 20%, con una proyección mucho más alentadora. Obviamente que eso a veces contrasta con la reacción violenta de algunos hechos a consecuencia de la decisión de los narcotraficantes o pandilleros, pero también debo reconocer el sentido a muchas iglesias en barrios, colonias, en muchos lugares ya más involucradas en tratar de rescatar la situación del país. Y también, por ejemplo, hemos hecho un experimento en los últimos cuatro domingos de las recreovías en 150 lugares del país. De las 12 en adelante, yo estoy recibiendo fotografías, videos de cómo los niños, las familias van y disfrutan. En una cuadra, dos, tres, o en calle de tierra alrededor de la plaza pública, la gente siente otra vez ese respiro. Nos gustaría recuperar la paz. Claro. Nos gustaría a todos recuperar aquellos tiempos que podíamos andar en cualquier hora en esta ciudad o en cualquier otra del país sin el temor que nos fueran a asaltar y a matar. Eso que usted está diciendo, yo se lo digo siempre a la gente. Por ejemplo, usted y yo casi andamos de la misma edad, con alguna diferencia. Quizá un poquito mayor yo, pero de mínima. Pero más o menos de la misma edad. Estoy seguro que usted y yo representamos la generación que nos levantábamos temprano en nuestros lugares, seis, siete, ocho años, y cuáles eran nuestros temores. Los espantos de las tradiciones populares. Yo les decía, ahí a esa edad era si te iba a salir la sucia o el sisimite, pero una vez que usted pasaba por la oscurana o la quebrada, ya estuvo. Pero ahora no. En los setenta yo me daba el lujo de andar con una bicicleta rally a las tres de la mañana, viniendo de una fiesta por el mercado San Isidro. Me daba el lujo de bajar esa cuesta del Estadio Nacional. Inclusive en la década del ochenta, el bus me bajaba en los billares Villavista, en Comayagüela. Me daba el lujo de caminar toda la Santa Fe. Llegaba a las doce, una de la mañana donde vivía en ese momento. No me sucedía nada. Igual, yo les recuerdo, cuando yo llegué a San Pedro, que por algún tiempo fue un lugar sumamente complicado y que ahora por rato se nos disparan algunos índices, yo les comento a los sanpedranos, yo corría del liceo militar hasta llegar a la Colonia Aurora. Llegaba como a las seis de la tarde a la Colonia Aurora. ¿Cuáles eran los temores? ¿Sabes cuál era los temores para mí? Como venía de Pueblo, donde no había mucho tránsito, era cruzar los bulevares. Tener cuidado que no me fuera a agarrar un carro. Pero eso era todo. Así es. Pero ahora no. Por eso es que la obligación nuestra, de nuestra generación, es heredarle a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos una Honduras en paz, en libertad. Ahora tenemos un problema. Tenemos un problema. La percepción contrasta con esos datos de reducción de los homicidios. La embajadora de Estados Unidos se fue el sábado y una de las cosas que dijo es que tiene que reducirse el número de muertes violentas. Es decir, así lo sentimos todos, como que no se ha reducido nada. Es que, por eso le digo, usted tiene las cifras que son lo que dan los observatorios, unas cifras más, unas cifras menos. La tendencia es a la baja. Pero claro, usted saca, por ejemplo, en una portada de un periódico, estamos hablando de, por ejemplo, el asesinato de aquel taxista que sale en video. Sí. Eso conmociona y echa por tierra todo lo demás. A esta altura del año pasado, a este mes de agosto, son 600 homicidios menos. Son en porcentaje un 20% menos. Y esto que el año pasado ya venía bajando un poco. Pero venimos, Renato, de ser el país por semana más violento del mundo. A Colombia le tomó 12 años salir de esta situación. Más de una década. Más de una década. Claro, usted va, por ejemplo, a... Y sería bueno que hiciera usted la investigación. Si usted fuera a lo que pudiera ser Chamelecón, que yo estuve hace poco allá, en las casas hablando con la gente. Yo sentía olor a pintura en esa casa donde me invitaron. ¿Y qué ocurría? Hacía tres días, acababan de regresar después de 15 meses de estar fuera. Por temor. Digo, ¿cómo se siente? No, me decíamos, hemos hablado con los vecinos. Ahora salimos en las tardes. Ahora ya miramos que hay tres barberías en estas cuatro cuadras que hay aquí. Nuevos negocios. Estamos saliendo después de las seis de la tarde, cosa que no ocurría antes. Estamos invitando a los vecinos que se fueron huyendo que regresen. Y eso para nosotros es algo significativo. La proyección de continuar como está a nivel nacional son 29% de homicidios menos que el año pasado. Ahora, Renato, a nosotros se nos concentra el problema en 30 municipios del país. Pero usted va a ciertos municipios y pasan dos, tres, cuatro, cinco, seis meses y no ocurre. Ahora, tenemos un fenómeno que estamos estudiándolo. Del domingo al día lunes, o sea, lo que ocurre el día domingo durante el día y en la noche se nos dispara en un promedio diario que pudiera andar entre 12 a 13 pérdidas de vida por día, se nos dispara 20. El domingo, durante el domingo, al domingo en la noche. Y los primeros indicios que hemos encontrado es el problema del alcohol en las aldeas. Por eso parte de lo que estamos hablando con los alcaldes es precisamente involucrarse más porque hay lugares tan distantes que por alguna riña de tierras o de que le quedó viendo mal a la señora y tal vez lo interpretó mal y ya con sus tragos. La única solución al conflicto es pelear con machete. Pero esas riñas no han sido la principal causa de muertes. El gobierno ha manifestado en meses anteriores, usted lo ha dicho, que la mayor parte de homicidios en el país son justamente por el crimen organizado. La violencia que deja el narcotráfico. Y se lo repito, de 7 días a la semana, uno nos reporta de 12 a 13 a llegar a 21 muertes en aldeas por esas causas. Pero el resto de todos los días tiene que ver con las zonas donde pasan las rutas del narcotráfico, que casualmente coinciden con las zonas de donde se disparó el fenómeno migratorio de los niños. Por eso para nosotros siempre nuestro argumento fue que esta era una responsabilidad compartida con Estados Unidos por ser el principal provocador del consumo de drogas en el norte y los productores, países productores en el sur. Y nosotros por estar en el paso es que estamos en buena medida sufriendo esas consecuencias. No le quiero decir que no hay hondureños que tienen responsabilidad. Claro que hay que asumirla. Por eso hemos dicho el principio de la responsabilidad compartida, pero diferenciada. Y entre todo lo que ha ocurrido en Estados Unidos en estos días, lamentando varias cosas de lo que ha ocurrido por la falta de toma de decisiones de ellos, hay una tan sola que hay que rescatar. Así con mucha fe. Y es que ellos por primera vez, a nivel de los líderes en el Congreso norteamericano, y su presidente y su vicepresidente, han asumido que esta es una responsabilidad también de Estados Unidos. Y eso para nosotros es importante. Algunos hondureños se me asustaron aquí cuando yo le decía a la embajadora, embajadora, con todo el respeto a usted, pero por favor mande el mensaje a Washington. Hablemos claro cuál es la posición de Estados Unidos. Porque también la ambigüedad en el manejo del tema migratorio de parte de los altos líderes en Washington provocó que los coyotes perversamente engañaran a la gente diciéndoles que si llegaban con su hijo en brazos los iban a dejar entrar, cosa que no es así. Entonces ahora tenemos que asumir nosotros esa responsabilidad y todavía a esta altura no miramos una respuesta del corto plazo que iba a hacer Estados Unidos. Solo el compromiso que hicimos con el BID de terminar de estructurar el plan para Centroamérica, dígase Guatemala, El Salvador, Honduras, y hacer el planteamiento al gobierno americano. Ahora, aprobaron unos fondos el viernes, pero no en la magnitud que los había solicitado el presidente Obama. Miren, aquí sin querer alardear más allá de lo prudente, conociendo cómo funciona el gobierno americano, tuve la oportunidad de estudiar allá. Usted necesita la decisión del Senado, de la Cámara de Representantes, del Poder Ejecutivo. Pero es una Cámara la que ha tomado la decisión, con 600 y pico millones, versus la propuesta del presidente que era de 3.700 y un posible consenso en el Senado de 2.700. Pero ellos saben que ellos lo aprueban aquí, sabiendo que no lo van a aprobar acá, o sabiendo que lo pueden cuestionar en el Ejecutivo. Entonces, como yo les decía a ellos, yo sé que van a elecciones legislativas en noviembre, pero por favor, pónganse la mano en la conciencia que este es un tema humano, es un tema de la humanidad. Y Washington debe de reconocer, Renato, debe de estar claro, que una Honduras en paz, una Honduras próspera, una Honduras con crecimiento económico, es una gran inversión para el pueblo estadounidense. Y no va a representar un costo. Ellos siguen invirtiendo en el muro, la frontera, en tecnología, en personal, en equipo, cuando si hacemos una inversión en conjunto, en la raíz del problema, y buscamos que el campo hondureño florezca, que los barrios y colonias estén con una buena cantidad de centros de alcance para atender el talento, el ímpetu de los jóvenes. Trabajamos en las oportunidades de empleo para el trabajo. Buscamos la inversión del mundo aquí en Centroamérica, porque en este momento la mayor reacción positiva que hemos tenido de inversión ha sido de mexicanos, de asiáticos, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de Brasil, y me decía el presidente Otto Pérez, después de que Estados Unidos era el número uno en invertir en Guatemala, bajó al puesto número seis. Ahora está Rusia, está Brasil, está China. Cuando para ellos es una inversión que tiene un doble retorno, no solamente la inversión que puede generar crecimiento económico de ganancias para ellos, sino también un clima de paz. Y eso es bueno para Estados Unidos. Bueno, apenas llevamos 15 minutos y tengo tres cosas pendientes. Cuando usted salió de Washington en la última reunión que participó con los presidentes Sánchez Serén de El Salvador y Otto Pérez, conjuntamente con el presidente Obama, ¿pueden una palabra o dos palabras decirme cómo salió de esa reunión? ¿Satisfecho, insatisfecho, medianamente satisfecho? Yo diría, Renato, que en términos de satisfacción, después de una lucha de largos años, porque yo fui hace tres años hasta Washington y les dije, este es un problema de ustedes también. ¿Satisfacción por qué? Porque todos dijeron, reconocemos que es nuestra responsabilidad también. Eso por un lado. El segundo tema que ya habrá que entenderlos a ellos es que están en una elección. En noviembre van a una elección. Y entonces eso no les permite a ellos llegar a acuerdos porque el principal objetivo es derrotar, al contrario. Esa es la desgracia para nosotros ahorita. Ahora, con alguna expectativa sobre el plan Centroamérica, que es una iniciativa de Centroamérica. Y en ese sentido el BID ha asumido el compromiso como una plataforma técnica y estamos hablando ya con ciertos centros de pensamiento, sector privado, tanto hondureño, centroamericano como estadounidense, que pueden trabajar en conjunto. Bueno, nos derivamos por unos minutos hacia el tema de la inmigración, pero me quedó pendiente la pregunta final sobre este asunto de la percepción que hay de los homicidios. ¿No cree que cometimos un error al haber prácticamente cortado las salas del Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras? Porque uno no es que no quiere creer en las cifras oficiales, pero generalmente y en cualquier parte del mundo, esas cifras oficiales se contrastan con la de un organismo independiente. Pero quiero aclarar algo aquí, Renato. Se lo digo por conocimiento personal. Yo le garanticé a la rectora de la universidad que el flujo de información seguiría igual. A nosotros nos interesan, entre más observatorios hayan, mejor. Pero esta gente se queja. Nosotros dimos una instrucción y si esa instrucción no se ha cumplido al pie de la letra, es cuestión de tiempo de hacerlo. Pero también, ¿qué de malo existe? ¿Qué de malo existe? Que en 30 municipios, la sociedad civil del municipio, por ejemplo, lo que es la parte de medicina forense, que son los quienes levantan los cuerpos y los revisan, qué de malo existe, qué organismos internacionales de alto prestigio también han ese trabajo. Yo quiero medirme con estándares del mundo también. Y en ese sentido, para mí, eso es lo que va a consolidar el sistema de observatorios. Y les repito, Renato, 600 vidas menos. Es decir, no hemos perdido 600 vidas comparado con el año pasado a esta altura. Se va a lugares como Chamelecón, 45 días, 45 días en Chamelecón, dicho por los vecinos, sin tan solo un homicidio. Todo lo decimos nosotros, lo dicen ellos. Al final de todo el recuento en términos porcentuales es un 20% menos. Ahora, es tanto el volumen y la complejidad de lo que hemos vivido que no es fácil detectarlo en seis meses. Pero seguiremos. Seguiremos, seguiremos. Y sabemos que estos temas no son de corto plazo. Mire México, dos periodos. Mire el caso del presidente, creo que fue antes de Uribe, San Perse, no me recuerdo, mal no recuerdo. Pero empezaron desde ahí. A ver cómo estructuraban todo un plan. Con el apoyo internacional. Con el apoyo de Estados Unidos. Invirtiendo Estados Unidos. Por eso es clave eso. Ahora, también usted tiene que estar listo. Si Estados Unidos no asume de llevar a la práctica ese resultado, usted tiene que seguir con su camino. Con el apoyo de Centroamérica, trabajando mancomunadamente y con nuestro propio esfuerzo. Bueno, no, no, no cabe duda que usted llega a la presidencia del Ejecutivo en un momento donde el país está violento. Y uno sabe que las cosas no se pueden resolver de la noche a la mañana. Creo que nos están desconcentrando un poquito aquí. Miro al presidente observando con regularidad y me desconcentro también. Me pueden hacer el favor de que haya un poquito más de silencio. Llegó un momento muy difícil. Eso lo admitimos todos. Yo creo que no hay hondureño, no hay hondureño que no quiera ver que se reducen los homicidios. Entonces, hondureño que quiere que sigamos matándonos entre nosotros, es un hondureño que quiere ver esto como política. Para cualquier cosa. ¿Me permite agregarle algo a eso? Mire, yo creo que aquí hay dos grupos de hondureños. No me queda la menor duda que en el mayor grupo estamos usted y yo y miles de hondureños que queremos recuperar la paz y la tranquilidad. Pero yo le digo con conocimiento de causa. Aquí existe una campaña de parte de grupos de crimen organizado que quieren atemorizar a los tomadores de decisiones del Estado y no lo van a lograr. Aquí hay gente que se nutre de que le vaya mal al Estado de Honduras y quizás por acción o por omisión pudieran estarle haciendo el juego a estos grupos de criminales. Yo estoy seguro que quienes manejan el narcomenudeo en algunas de las canchas que estamos interviniendo generan toda una distorsión y quisieran que esto se viera más difícil para poderle bajar la moral a militares, policías, agentes de investigación, jueces, fiscales. Estoy seguro que están queriendo atemorizar a jueces y a fiscales. Pero no vamos a dar un paso atrás, Renato. Ya empezamos, vamos a la mitad del río y por muy turbulento que se mire, vamos a salir adelante. Y a eso quiero llegar, presidente, porque es uno de los temas que domina el panorama nacional. Por ejemplo, el caso del alcalde de Lloro, Arnaldo Urbina. Ayer se le ha dictado autodeprisión por tres delitos que tipificó la policía. Y hace algunos meses era un alcalde que compartía con los líderes nacionalistas la campaña electoral, inclusive la compartió con usted. ¿Qué tan difícil se les hace a ustedes, los políticos, identificar? Y que conste, yo no estoy acusando al alcalde de Lloro, simplemente estoy preguntando en función de la decisión que tomó el juez de dictarle autodeprisión por tres delitos. ¿Qué tan difícil se les hace a ustedes identificar gente que anda al margen de la ley? Gente que, según lo que ha dictado este juez, pues acumula algunas riquezas, no en función de un trabajo lícito, que conste. Al final, porque el proceso está pendiente, será ese mismo juez con jurisdicción nacional que va a decidir ya definitivamente el caso de este alcalde. Me gustaría que compartiéramos por unos minutos este asunto. Y hay otros también que me parece van a resultar interesantes esta mañana en Frente a Frente. Solo quiero dejar esta idea. Es bueno que este observatorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras nos diga realmente si están fluyendo la información de parte de la policía hacia ellos. Porque nos acostumbramos nosotros a la información que ellos nos dan. Yo no quiero decir que los organismos internacionales no tienen credibilidad ni que los datos de la policía hay que desconfiar, pero es bueno el contraste para estar seguros. Todos queremos que se reduzca la violencia y los homicidios. Y entre más contrastes hayan en esos datos, mejor todavía para tener la certeza que avanzamos. Y salir a las calles con seguridad y no con el nerviosismo que ha imperado en los últimos meses. Voy a la primera pausa comercial. Hay temas importantes sobre este asunto del crimen organizado y del narcotráfico que tratar con el presidente. Sobre la economía. Hace algunos días tuve un Frente a Frente con el ministro de Desarrollo e Inversiones, Alden Rivera. Y yo salí maravillado realmente de todas las inversiones que me dijo Alden. Pero igual, no sé si es producto de la división del país. Me llama un empresario, no le voy a decir el nombre por ética, y me dice, Renato, todo eso es una farsa lo que le está diciendo Alden. El país no tiene inversión en este momento. El país está estancado, está paralizado. Yo hoy con el presidente quiero compartir realmente los logros ya presentes o que están por venir en materia de inversión en el país para generar empleo. Y ojo con los empresarios, algunos, no todos. Alguna minoría puede estar coludido con el crimen organizado, ser lavadores de dinero. Claro que a eso la economía se le determina. No estoy acusando a quien le habló porque no sé de quién me está hablando. Pero también sé que existen ciertos empresarios que estaban acostumbrados a hacer lo que se les antojaba en las aduanas y eso se paró. ¿Que hay que hacer ajustes para volverlo expedito y transparente? Estoy de acuerdo. Hay empresarios que están incómodos porque ahora doña Miriam Guzmán, con instrucciones mías y no le echen la culpa a ella, es que aquí hay un parteaguas en el tema de impuestos. Aquí evasores, cero. ¿Por qué hay ya varios en la cárcel? ¿Por qué antes no ocurría? Pero también reconozco que el país requiere un sistema tributario que le permita competir con el resto del mundo. Y esa es la próxima etapa. Que sea un sistema que compita en términos de transparencia, de ser expedito, simple y con las menores cargas, pero que permitan que el Estado reciba lo que necesita para el desarrollo económico y social. Ahora, siempre es bueno, Renato, hacer esa diferencia porque aquí va a encontrar gente ligada por uno y otro lado que están incómodos. Ahora, que necesitamos reactivar la economía y como me decía un banquero, esto se va a tomar 18 meses y le dicen no, se va a tomar 10 a 12 meses. Cuando regresemos, le voy a mencionar hechos concretos de empresas que tuvieron por 6 meses antes de las elecciones detenidas las inversiones y ya las iniciaron. Pero algo fuera de lo común en Centroamérica. Y también le voy a explicar cuáles son los tres rubros más importantes en los que ya de parte del Estado hemos invertido para crear nuevos productos que impulsen la economía nacional. Por favor, yo los invito a que sigan pendientes de frente a frente con el Presidente de la República, Don Juan Orlando Hernández. Este segmento es presentado por Banco de Vivienda. Bien, continuamos desde la residencia del Presidente de la República, Juan Orlando Hernández. ¿Ustedes creen que el hecho de que yo esté entrevistando aquí al Presidente en su casa me quita independencia a mí para hacerle preguntas al Presidente? En lo absoluto, en lo absoluto. Con él convenimos tres opciones. El canal me hubiese gustado, me dijo, por cuestiones de seguridad me gustaría en mi oficina o en mi casa. Al final se decidió por su casa. A mí no me quita independencia, yo no me siento intimidado, no me siento cohibido. Hacer entrevistas con un Presidente de la República no es nada fácil. Bueno, pero yo ya tengo 37 años de estar haciendo entrevistas. No me resulta nada extraño estar con el Presidente que ya lo he entrevistado en ocasiones anteriores, cuando era Presidente del Congreso o cuando no era Presidente del Congreso. Yo solo que quiero que sepan algo. La independencia es fundamental mantenerla con él o con cualquier otra persona que uno entreviste. Aquí tengo lleno mi teléfono. Renato, no pierda el tiempo, pregúntele de esto, de lo otro, de aquello. Solo permítanme. Las cosas van de manera gradual. Yo quisiera que los hondureños nos acostumbráramos a llevar las cosas con la celeridad que corresponde por los problemas, pero sin atropellar. Sin atropellar. Que no veamos una entrevista con un Presidente como algo político. Que yo debo colocarme en la oposición a destartalarlo, a ponerlo contra la pared. Primero, periodista que pone contra la pared a su entrevistado comete un error. Después el entrevistado se frena, ya no le quiere soltar toda la información, que en otras circunstancias así lo lograría el comunicador. Así que yo pido paciencia a la gente. Y digo estas cosas que no debería decirlas, pero porque hay gente que no las conoce. Estos principios universales del periodismo. Ya vamos, ya vamos. Quisiera complacer a toda la gente, pero no desde el punto de vista político que cada quien tiene en el país, dividido y polarizado. Con este asunto del alcalde de Yoro, Arnaldo Urbina. Hasta hace unos meses usted estuvo en campaña. Y hay fotografías donde compartió con él precisamente esas campañas. ¿Qué valoraciones hace usted en el silencio de su hogar y de su oficina cuando mira que en este momento está siendo enjuiciado por la política? Un correligionario, por un segundo periodo. No sé si aportó a la campaña, presidente. Renato, yo fui claro cuando inicié mi campaña primaria, o sea, interna. Palabra más, palabra menos, dije lo siguiente. Quien participe conmigo debe estar claro de lo siguiente. Nosotros vamos buscando la presidencia para que el país sea diferente. Cualquiera que transgreda la ley, cualquiera que haga usos de recursos ilícitos para la campaña o por su modo de vida, no vaya a esperar el día de mañana de su servidor, de Juan Orlando, ningún favor. Lo repetí cuando gané las internas, cuando ganamos las generales, el día de mi toma de posesión, y dije, ni correligionarios, ni amigos, que no sean de mi partido, ni hondureños particulares, ni parientes, quiero que me pidan cosas indebidas porque ya saben cuál es mi conducta. Eso para mí es un gran espacio de alivio en el sentido que usted, por el respeto y por la forma en que saben que uno se conduce, ni tan siquiera se atreve. Bueno, ahora, usted va a encontrar situaciones probablemente similares, y quiero repetir lo que usted dijo, no se trata de juzgar, prejuzgar a alguien, se trata de exigir que exista un juicio transparente, pero que se imparta justicia. Van a salir más adelante, me imagino yo, casos de diferentes otros partidos políticos o no políticos, que no pertenecían a ningún partido, pero aquí Honduras tiene que cambiar, Renato. Nosotros tenemos que cambiar, y si hemos dicho que vamos de frente para limpiar la imagen de Honduras, tenemos que dar el ejemplo todos. En ese sentido, aquí no debe verse esto como algo extraordinario cada vez que ocurra más adelante. Cuando ocurrió lo del diputado Galdámez, yo dije exactamente lo mismo. Lo siento por él, me imagino que meterse en un problema es una gran desgracia. Para él y su familia. Pero juicio transparente y que se imparta justicia, como debe ser. En el caso del Seguro Social, donde existen en la directiva del Seguro Social, parientes relacionados con ex precandidatos, ex jefes de campaña, candidatos a diputados de otros partidos, de todos los partidos. Igual. Aquí debe haberse tratamiento igual. ¿Usted en la campaña no sospechó de los delitos por los que hoy se le acusa al alcalde de Lloro? No, pero dije claramente, en reuniones cuando tenía aquí a encargados de campaña, diputados, alcaldes y en público. El Partido Nacional va a ser el encargado de cambiar esto. No vamos a haber invertido tanto esfuerzo y riesgo de vidas en pasar las leyes que pasamos en el Congreso anterior. Eso ya ha mandado un mensaje para donde íbamos. Y hoy cuando llego yo a otro país y se levantan y alguien dice, felicitamos al pueblo hondureño, al presidente de Honduras, a los operadores de justicia, porque por primera vez se están viendo cosas que no se estaban viendo antes. Esa es una satisfacción para los hondureños. Y les digo, allá en el extranjero, somos más los hondureños que queremos que el país salga adelante. Es la enorme conducta. ¿Qué tan difícil se hace en una campaña electoral para los candidatos presidenciales olfatear, percibir o informarse de que algunos correligionarios pueden andar en cosas ilícitas? ¿Correligionarios o gente de otro partido? Correcto, porque esto no es exclusivo del Partido Nacional. Es bueno verlo, y fuera del partido. Yo tenía una frase y les decía, es bueno investigar, es bueno darse cuenta, porque uno no sabe con quién está hablando. Aquí me tocó que tener un grupo de altos policías durante la campaña interna, como unos 30, y sentí que la gran mayoría de ellos estaban incómodos conmigo. Les dije, miren, el país tiene que cambiar. Cuando me hablan algunas cosas de ustedes, pero yo los miro todavía en los cargos, tengo que pensar que ustedes están ahí hasta que no me demuestran lo contrario. Pero quiero que estén convencidos. Si yo llego a ser presidente, primero candidato a mi partido, después presidente, la policía tiene que cambiar. La gran mayoría de ellos ya no están ahí. Y algunos me dicen, no, ¿qué es que usted tiene preferencia por los militares? No, hubo unos incidentes en la Mosquitia de falta de cumplimiento de oficiales militares, y le dije al jefe del Estado Mayor Conjunto, usted proceda. Proceda porque eso es la imagen de Honduras y de su institución. En esta Honduras que queremos cambiar todos, presidente, le voy a hacer la siguiente pregunta. Solo con ese espíritu también de que esto cambie. ¿Alguna vez en la campaña usted primó la cercanía de alguien porque estaba financiando su campaña, aunque sospechaba que pudiera andar en cosas del crimen organizado o del narcotráfico o no? Bueno, Renato, llegaron momentos en que tuve que decirle reiteradamente a varias personas, yo no lo voy a llevar a mis planillas. No porque lo esté prejuzgando, sino porque hay mucho ruido, como se dice popularmente. Una vez alguien se me vino a meter aquí a la casa y de repente estaba aquí. Le dije, mire, ¿cómo quiere que se lo diga? Explíqueme cómo quiere que se lo diga porque el resultado era el mismo. Yo no lo voy a llevar en mis planillas. Punto. Y no es fácil. Pero también en otros casos, como ha estado el país, usted viene y de repente no le es fácil tener esa información de primera mano. ¿Por qué? Porque jueces, fiscales, agentes de investigación, policías, otros funcionarios, han estado ahí. Y uno está bajo un estatus quo que no le permite ver lo que quisiera ver. Cuando viene el momento de la toma de decisiones y usted sabe para dónde quiere llevar a su país, o sabe qué es lo bueno, ahí es el momento de las pruebas. Y quiero agradecer yo al equipo que me ha acompañado hasta este momento. Por eso hemos sabido escoger, por lo menos el equipo ejecutivo, que es lo que a uno le toca, y decirles, esta es la ruta. Quien se salga de estos parámetros, por favor, se sale antes y si no, ya sabe cuáles son las consecuencias. Pero yo creo que esos son mensajes importantes. Y así tampoco se me va a acercar otro partido político como trataron de acercarse. Mire, que es que entonces estamos ahí y de repente no se va a llevar a cabo bien este juicio. Señores, aquí lo que tiene que imperar es un trato justo, pero que la ley permita la impartición de justicia. ¿El alcalde de Lloro usted no sospechó nada? No, no. Sí de la familia. Y por eso también pusimos alerta cuando yo llegué a la presidencia. Y decir, investiguen ahí, porque estábamos un día saliendo del problema de... Comayagua, de San Luis, Comayagua. Y llegué a Lloro y alguien se me acercó. Yo le dije a quienes andaban conmigo ahí, préstenle atención, no quiero involucrar a nadie en particular, pero aquí hay algo irregular. Y tiene que atenderse, porque la ciudadanía está sufriendo. Nunca la gente creyó que íbamos a ser posibles de desarticular la banda de los espinosos. Vamos la próxima semana a declarar, junto con el alcalde y su corporación y el Consejo de Defensa, a San Luis Comayagua, a declarar San Luis territorio liberado de la delincuencia. Pero ese mensaje sirvió para que cierta gente nos dijera que habían problemas similares en Lloro. Empezó a investigar. Y creo que no es el único caso en Lloro. Pero de toda manera, Renato, aquí tengamos cuidado, porque si no, estamos alertando a lo que queremos desarticular. Usted me dice que pueden haber otros alcaldes metidos en estos asuntos de crimen organizado. Policías y policías en el norte o en otros lugares y de repente no quisiera que estuvieran, pero aparentemente están. Vamos a llegar al final de las investigaciones. En nuestra Honduras hay que tener cuidado hasta en la manera de formular las preguntas. Por eso dije yo, hasta tanto un juez no haya sentenciado al alcalde de Lloro, mis preguntas solo son en función de lo que dice ese juez. Así debe interpretarse. Porque una pregunta mal formulada o una apreciación o una afirmación producto de no saber elaborar una pregunta puede llevarlo a un comunicador hasta la muerte. Yo solo pregunto en función de lo que el juez ha determinado ayer. No acuso, no afirmo. Le pregunté al presidente de la República ¿Usted antes de la campaña o en la campaña no percibía nada del alcalde de Lloro por lo que el juez está dictaminando? Me dice no, pero sí de su familia. Y es ahí cuando sugerí algunas cosas a mi gente, a la gente cercana. La diputada Diana Urbina está en la planilla por Lloro con su aval. En la planilla por Lloro, sí. Salió del partido. Y usted la admite porque está limpia. No es parte de la familia que me dice. Porque no he tenido conocimiento previo de algo indebido. Cuando me di cuenta procedí a decirles con toda franqueza a las personas que aspiraban lo siento mucho, usted no puede ir a mis planillas. También pedimos a la Embajada Americana y eso lo hicimos tanto privadamente con algún nivel de publicidad también que nos revisaran las planillas por el conocimiento que ellos podían tener. Pero igual, como Estados Unidos al igual que usted está planteando parte de la premisa de que alguien es culpable hasta que no se le demuestre lo contrario entonces también son muy cuidadosos. porque si no también a veces solo se da el rumor por el desprestigio político y después al momento de llegar las pruebas y no se presentan entonces ya el Estado también queda en una situación complicada o el periodista queda en una situación complicada o el país cooperante queda en una situación complicada. Pero si las evidencias se van recuperando y la muestra es que no importa de qué partido sea pero se hace justicia y la justicia es a través de un juicio justo eso es lo que el país necesita sin mayor morbosidad sin mayor tratar de hacer quedar mal a este porque es de un partido u otro el tema es que es parejo y tiene que ser parejo para que sea justo. Pero ¿por qué ustedes los políticos no se blindan con una buena ley electoral? Con una buena legislación que realmente sea un filtro para los dineros sucios de la campaña electoral? ¿por qué debe quedar a discreción de un presidente y al riesgo de un presidente decir no, me han informado de que este dinero es sucio a esta persona no la voy a meter en campaña ni la voy a colocar como candidato a alcalde ni como candidato a diputado? ¿por qué el Estado no se blinda con una buena ley para relegar el dinero sucio que quiere meterse a financiar campañas electorales? Es parte Renato de lo que hay que terminar de construir yo le preguntaría a usted ¿y por qué no nos blindamos contra periodistas que también le hacen el juego por ejemplo a los coyotes de granos o a narcotraficantes o inclusive líderes que están en otras esferas? El país tiene que blindarse En el caso particular yo les decía en campaña cuidadito reciben dinero en efectivo reciban ustedes siempre cheque porque eso da lugar a investigar qué pasó y en algún momento dado aún después saber de dónde vino eso pero eso le da también cierto nivel de disuasión y cada vez que había alguna reunión yo decía señores que les quede claro si ustedes van a aportar a esta campaña nosotros el día de mañana vamos a ser exigentes en cuanto a las decisiones que vayamos a tomar y esto no significa que ustedes van a llegar a pedirnos algo indebido como debo reconocer Renato ante un Dios no he sentido ninguna presión de alguien que me diga yo apoyé y me vas a ayudar con esto quizás por lo que dije y también porque saben cuál es mi forma de actuar en el caso por ejemplo de lo que es la parte tributaria sé que hay muchos empresarios incómodos aprovecho para decirles el país necesita orden muchos de los empresarios han estado sintiendo que hay una competencia desleal porque otros tenían favoritismos en las aduanas si estamos poniendo orden y si estamos judicializando ya varios casos de empresarios grandes y empresarios medianos o pequeños que sirven para traer y sacar cosas del país indebidamente eso tiene que cambiar a esto le vamos a dar un segmento especial y ya ya vendremos con el presidente porque me parece que es un buen tema aunque usted me dejó ahí la percepción de que pueden haber periodistas que ayudan a que se blinden los coyotes claro hay periodistas dedicados aquí a blindar ilícitos para proteger intereses mire cuando estábamos tratando el tema de los granos la primera vez yo decía pero por qué sale esto aquí si la realidad es otra la fuente de información eran los acaparadores de granos y entonces yo me repetí por qué vuelve a salir y por qué no se contrasta con la otra nota yo no soy periodista pero hay algo básico si usted va a sacar una noticia usted saca la opinión de uno y la opinión del otro así es y entonces yo me dije por qué no aparece esta otra opinión y estamos en una investigación que pronto y se la voy a dar de primicia el día que concluya porque eso no es justo tampoco para el país no yo yo la compartiré y la socializaré yo soy uno de los comunicadores sociales en el país que aboga también porque cada día nos depuremos a nivel de la prensa tenga la pena seguridad el día que intervenimos eso y al siguiente día yo le decía a alguien que encargué de la operación y me dice presidente y es que esta gente de la que yo le estoy hablando le hace el juego consígamele los datos y ya después cada vez que salía la noticia y solo miraba el sesgo ahí terminamos de hacer esa investigación la verdad que si queremos un país diferente tenemos que autodepurarnos todos los gremios yo en eso estoy claro pero solo le preguntaba a este asunto por qué no se blindan ustedes con una buena ley electoral ya pasaron las elecciones de noviembre pasado en las que usted salió ganador ya como que dejamos en un tercer cuatro plano la ley electoral su reforma su nueva ley electoral terminaron las elecciones y las sugerencias de todos los observadores hondureños tienen que mejorar esa ley electoral hondureños tienen que conocer a fondo cuál es el origen de los financiamientos de los partidos políticos en las campañas pero como tenemos elecciones hasta dentro de tres años que son las primarias ya no estamos priorizando este asunto de la ley electoral bueno Renato pasadas las elecciones yo hice un llamado a los a los diputados a que se sentaran y revisaran porque las elecciones mandaron mensajes diversos uno de ellos y estudie usted el mapa electoral de los resultados se va a notar ciertas tendencias en ese sentido hoy es más válido que nunca así como empezamos a revisar la justicia penal y a revisar operadores de justicia en cuanto a certificarlos pruebas de confianza que el político se blinde que el empresario se blinde usted como periodista el día de mañana quiere hacer un aporte a una causa en la que usted cree como persona también quiere saber que eso va a ser bien utilizado me parece que es parte de haber reconocido la complejidad en la que Honduras cayó porque creímos que o sea no lo creímos yo creo que aquí hubieron autoridades que ignoraron lo que realmente estaba pasando no sé si a propósito o por temor o hubo colusión no sé pero ahora me toca a mí enfrentar la situación y ser parejo y pedir justicia clara juicios justos pero que la ley permita la impartición de la justicia porque Honduras debe tener un parteaguas se lo digo con todo respeto presidente situaciones en las que se juega su imagen también como gobernante porque es cierto usted no imparte justicia usted no es operador de justicia pero en este sistema presidencialista como que el hondureño juzga y evalúa a un presidente por lo que hacen los otros poderes también por la justicia misma caso de Mario Zelaya dice un oficial de Fusina que lo han visto en el occidente del país decía Porfirio Lobo Sosa hace algunos días que él ya sabía de ese descalabro en el seguro social pero que no lo comunicó para no afectar a su partido en las elecciones eso ha dejado un amargo en la boca de todos los hondureños no sé si ya usted se refirió a este caso yo por lo menos no lo he leído no lo he escuchado me gustaría que lo abordáramos por unos minutos después de la pausa comercial y luego entrar al asunto económico se lo dije a usted pero ya se lo había planteado a Alden Rivera Alden hay empresarios que dicen que lo que usted me comunicó en el frente a frente es una farsa que aquí no está viniendo nada de inversión que este país esté estancado que conste yo no me alegro si el país esté estancado o no viene la inversión me preocupo porque no hay generación de empleo crea lo que ese es mi espíritu preguntar realmente si estamos creando las condiciones para esa inversión o sea que todavía tenemos temas buenos calientes que Renato y si hay inversión que salga en los medios si hay inversión que salga porque si no entonces le estamos haciendo el juego a los que dicen que no hay inversión entre otras cosas porque tenían dinero en narcotráfico y ahora no lo pueden invertir esos son los lavadores de dinero o puede ser que alguien tenga un problema que todavía siga dos, tres, cuatro, cinco meses y un permiso no sale bueno entonces que nos diga como hemos hecho con muchos de la construcción claro que al evitar el tránsito de droga por el país todo un lado de la economía esa economía manchada de sangre se detuvo sin duda sin duda y en cuanto al tema de situaciones de orden de corrupción tanto en operadores de justicia como en la parte de lo que pudiera ser esta lucha contra el narcotráfico hay hechos contundentes 14 mil kilos de cocaína detenidos por primera vez cuando yo escucho en el senado americano en el en el comité de relaciones exteriores que presentan a honduras como el país que dijo que iba a permitir y hacer efectivas las extradiciones y lo está haciendo y dice por primera vez jueces fiscales policías militares están siendo enjuiciados cosa que no se miraba antes y por primera vez funcionarios del mismo partido y de otros partidos y empresarios están siendo enjuiciados por primera vez esa no es una noticia cuando debería de serlo quien pidió la intervención del seguro social cuando nos empezamos a dar cuenta del problema su servidor quien estuvo de acuerdo en que se hiciera el presidente lobo ahora quienes están participando en eso o por lo menos a nivel de enjuiciamiento ahí no solamente hay gente del partido nacional hay gente de libre hay líderes del partido liberal y con esto no los estoy condenando regreso a lo que usted dijo lo que ha ocurrido líderes de otros partidos entonces no es justo tampoco que se quiera ver esto como más de lo mismo bien es un cambio diametral porque los operadores de justicia dijeron hoy Honduras debe ser diferente ahí es donde yo quiero llegar no se ha capturado a Mario Zelaya porque no hay voluntad política de capturarlo no se ha capturado a Mario Zelaya porque hay gente poderosa protegiendo a Mario Zelaya no se ha capturado a Mario Zelaya porque los operadores de justicia encargados de eso reciben instrucciones de que no lo capturen estas respuestas Renato la simple pregunta a cualquier funcionario encargado molesta y hay que darle una respuesta yo con el perdón de la gente que le patrocina el programa yo tengo que darle una respuesta así clara y directa después de la pausa comercial la respuesta es bien sencilla hemos dado instrucciones precisas en lo que concierne al ejecutivo y hemos pedido colaboración a Chile a Nicaragua a Interpol si no cae hoy va a caer mañana y si no la próxima semana y si no el próximo mes pero va a caer él y todos los demás que estén relacionados con este tema si algún funcionario dice anduvo aquí y anduvo allá mi pregunta es ¿por qué no lo ha capturado entonces? esa es la respuesta que tiene que dar tan sencillo como eso que se ha permitido la incautación de bienes como nunca en el país cosa que nunca había ocurrido y que ahora el Consejo de Defensa decidió trasladarlo al Seguro Social tampoco eso nunca se había visto en Honduras pero está ocurriendo esa es la voluntad política de los operadores de justicia y no crea usted que todo lo que diga el presidente aquí o el presidente de la corte del Congreso lo hacen los demás lo que ocurre ahora es que por primera vez trabajamos coordinadamente cosa que no ocurría antes también y yo voy a la pausa comercial ya profundizaremos sobre eso presidente solo quiero decir algo estas preguntas y respuestas así no se dan en todas partes del mundo yo he visto a presidente del cono sur de América molestarse levantarse y ofender al periodista e irse de la entrevista yo no lo estoy viendo hoy aquí aunque más de alguna pregunta así como lo veo al presidente de repente le molesta o sea que es una oportunidad correcto así es así lo veo yo correcto así es o sea que pese a que es difícil tener al 100% libertad de expresión mire si la hay si la hay no al 100% ayer en Venezuela despidieron a uno de los dos últimos periódicos independientes despidieron a buena parte de los columnistas y de los periodistas que trabajaban el periódico el universal ya cayó en el conglomerado de medios oficialistas ya solo queda uno el nacional mire usted las diferencias y no lo digo aquí por halagar al presidente de la república sino por generar también sensaciones de que algunas cosas van marchando que algunas cosas van evolucionando en el país voy a la pausa comercial retorno con el presidente juan orlando hernández para ahondar sobre temas de transparencia de corrupción y además para hablar de la economía este segmento fue presentado por banco da vivienda ok estamos aquí con el presidente de la república juan orlando hernández en estos últimos minutos estábamos hablando de la tolerancia ser tolerantes como es es como un don algunas gentes que por esos dones son tolerantes hay algunos que aprenden en el camino o aprendemos en el camino a ser tolerantes sabemos algunos que no nos gusta que disientan con nosotros que nos lleven la contraria que nos cuestionen que nos critiquen yo he sido así pero he aprendido he aprendido a revestirme de tolerancia y estábamos conversando con con eso del presidente de la república que tan tolerante es hacia la crítica de la oposición que tan tolerante es usted hacia su entorno me imagino que hay funcionarios hombres y mujeres que de vez en cuando le dicen presidente creo que esto que usted ha dicho o que está haciendo no es así o no se atreve alguno de los suyos cercanos a disentir de usted presidente renato yo parto de un principio para armar su equipo la persona que es el caso de lo que yo he practicado yo busco gente que sea más talentosa que yo obviamente no todo el mundo puede ser talentoso en las diferentes áreas que más importan pero si usted se fija la composición del gabinete tiene que ver con gente que tiene más capacidades que su servidor en esas áreas en particular ahora le voy a dar un detalle también muy personal ahora que mucha gente me dice mire la primera dama que también se desempeña en esto y en lo otro y le digo se fijan porque me casé con ella además de su belleza física y personal es una mujer muy talentosa y cuando yo busco a gente así para el gabinete y también se lo dije yo lo busco porque usted es bueno en esto en esto y en esto entonces es porque me interesa que su contribución que probablemente no sea igual que la mía en esa área me ayuda ¿por qué esas preguntas que usted decía en algún otro lugar del mundo hubieran sido causada otra reacción? se levanta porque para mí es una oportunidad es una oportunidad de que la gente conozca qué es lo que siento y pienso al respecto cuando hemos hablado usted y yo en el pasado hemos hablado tolerancia tolerancia así es y también uno le pide tolerancia a los medios en la medida de que no siempre uno va a decir lo que ellos quieren escuchar o lo más que todo aquellos medios donde ya ellos definieron un sesgo político particular ¿verdad? ahora hay temas que es difícil tolerar por ejemplo ya la relación directa crimen organizado actividad económica actividad política actividad periodística la forma de no tolerarlo también es ser muy franco y decir mire lo que pasa es que usted tiene estos intereses y ahí abramos el debate también y eso en Honduras Renato no se ha dicho por eso a veces uno parece que que se salta esas barreras tradicionales pero si el pueblo hondureño no se da cuenta o lo sabe a voces vaya ocurrió esto de unas incautaciones recientes y San Pedro Sula decía alguien y ayer anteayer alguien viajó conmigo de las ONGs a un programa muy bonito que tenemos en Lempira La Paz e Intibucá con el embajador de la Unión Europea y alguien decía no estaba el embajador en ese momento bueno estas incautaciones todo el mundo sabía y hasta ahora se hace algunos medios relacionados ahí el ataque es visceral pero al final yo creo que la democracia esa es la riqueza que tiene alguien opina el otro responde alguien pone su punto de vista el otro igual pero donde solo sale una opinión algo está mal ¿Cree usted que hay medios que están defendiendo el narcotráfico y el crimen organizado en Honduras? Si bien no directamente indirectamente si si bien no por un interés de ser parte central de la médula del crimen organizado tal vez porque políticamente les conviene Presidente hace algunos momentos usted me dijo me quedó grabado que de repente pudieran haber empresarios que les iba bien antes porque canalizaban dinero del narcotráfico y que ahora no lo están haciendo y de repente por eso están molestos pensé ¿se habrá movido en un buen porcentaje la economía de Honduras en los últimos años con dinero proveniente del narcotráfico? Claro que sí ¿A través de la banca? ¿A través de otros medios? Yo diría Renato que el efecto fue un efecto bastante disperso en ciertos lugares del país cuando usted viene y detiene el tráfico de drogas se genera una contracción económica en la parte de la economía que es una economía sucia que va con un baño de sangre pero algunos de esos dólares o lempiras que quedaban producto del tráfico de drogas llegan a entidades o a empresas que no necesariamente conocen que estaba haciendo la otra empresa pero en general el efecto de contracción es importante que no podemos desconocerlo por eso es mi tesis frente a Estados Unidos al momento de combatir la lucha que ustedes deberían de estar combatiendo por cuidar a su pueblo pero que yo lo hago también por cuidar a mi pueblo entonces ustedes deben de invertir en que esa reactivación económica sea más pronta porque entonces ese vacío de la economía sucia que estamos dejando a un lado hay que llenarlo con una economía sana yo no puedo culpar a un banquero o a un empresario que recibió un dólar que de repente se originó en la mosquitia pagándole a alguien para que llevara un cargamento hasta México porque de repente se fue ahí pero otros si sabían que estaban lavando dinero sucio otros y eso otros empresarios o otros hondureños banqueros no yo no estoy hablando de banca estoy hablando de en general porque es bien difícil percibirlo pero las investigaciones van y eventualmente nos vamos a dar cuenta pero esa economía ya no tiene lugar en Honduras esas matanzas que están haciendo en la zona norte por quererse quedar con la ruta o con la estructura que tenía alguien que ya se fue eso lo vamos a detener y ahí si tenemos la colaboración de Estados Unidos y de Colombia y de México lo estoy diciendo para que se den cuenta que están perdiendo el tiempo de nada les va a servir estar queriendo liquidar a los otros que estaban en el otro bando lo vamos a agarrar es decir estoy escuchando a un presidente que me dice prefiero ver a un país estancado económicamente que con crecimiento económico producto de dinero manchado de sangre lo preciso más prefiero que la economía vaya un poquito más lenta que un dinero manchado de sangre que le va a corrompir todas las instituciones del Estado y que alguien como usted y como yo jamás en ese Estado hubiéramos llegado hasta donde estamos o que nos hubieran mandado a a quitar la vida o porque sencillamente nos hubieran estropeado el camino pero hoy es el momento de revitalizar la economía sanamente recursos del Estado van directo a un nuevo sistema de financiamiento al agro nacional entre 7.25 8.50 o 9% de taja de interés para pequeños medianos productores y levantar el agro nacional ya me reuní con las universidades de la parte agrícola con agroindustriales con productores con gobierno porque vamos a estructurar una gran línea de lo que es asistencia técnica de alto nivel pero de igual manera estamos moviéndonos en un nuevo esquema para empezar a dinamizar lo que es la construcción de viviendas mañana voy a tener que decir como primicia aquí pero mañana yo lo invito a usted a todos los medios a que nos acompañe en presidencial vamos a lanzar el proyecto de la ciudad cívica porque no es justo que Honduras siga pagando alquileres pudiendo tener sus propios edificios gubernamentales utilizando mayor eficiencia esos recursos pero sobre todo también de corto plazo nos va a generar una gran cantidad de empleo ¿hay dinero para construir esos edificios? el flujo que usted tenía en el presupuesto de pagos de alquileres le sirven de garantía para poder estructurar ese proyecto y tener una construcción eficiente en cuanto a espacios en cuanto a energía en cuanto a otros recursos y que también eso pueda ser una nueva cara de Honduras ante el mundo ¿cómo mide usted el crecimiento económico presidente? ¿o cómo lo va midiendo? Empleos empleos en este momento llevamos 56 mil empleos entre el proyecto con Chamba Vivir Mejor que ahora lo vamos a derivar también con más inversión hacia las microempresas hacia las MIPIMES el tema de empleo por hora el tema también que no está computado en esta cifra que le he dado pero que vamos a empezarlo a computar es la reactivación en la parte del agro porque es más difícil cuantificar esos empleos y el tema de la MIPIME hace poco lanzamos la estrategia del emprendedurismo en Honduras y fue impresionante Renato como buena parte de esas cosas que otros países ya están queriendo implementar ¿qué ocurría? nosotros ya las teníamos avanzadas lo que ahora vamos a hacer es alinearlos en una sola estrategia son 55 millones de dólares que hemos obtenido del Banco Centroamericano para todo este esfuerzo de emprendimiento porque mientras la MIPIME le genera casi el 55% de los empleos comparado al empleo de la gran empresa pero también yo me siento contento cuando me dice Gildan la mayor maquiladora aquí en Honduras presidente si seguimos viendo estas condiciones yo no invierto en otro país no lo voy a decir que país porque no me quiero ganar la animadversión de ese presidente no hubiera querido que se hubieran en mi país entonces se vienen a instalar y el mayor centro de despacho logístico de una empresa de esta envergadura va a estar aquí en Honduras Haines de igual manera Fruit of the Loom igual estamos hablando de que ahora las maquiladoras están viniendo otra vez aquí a instalar en el país pero estamos hablando que en San Pedro Sula centro de convenciones hoteles este nuevo Moli centro de convenciones Altara ahí va caminando los primeros días de septiembre vamos a ir a poner la primera piedra aquí en Tegucigalpa del primer parque que tiene parque tecnológico es decir el segundo Altia en Honduras va a estar aquí estamos hablando también de la proyección que estamos haciendo en construcción de puertos nuevos como el de Amapala ampliar el de Puerto Castilla el nivel de repunte que ha tenido Puerto Cortés en este momento Renato no lo habíamos tenido ese movimiento de contenedores en los últimos 16 años en dos años y medio afinando algunos temas que tenemos con el vida ahí en vez de cinco en dos años y medio Puerto Cortés estará en su máxima operación va a ser el puerto líder de toda la región eso nos da competitividad nos genera más oportunidades de empleo vamos creciendo económicamente al ritmo del intenso discurso mediático del gobierno mire la pregunta que le hago por aquellos que siempre después de estas entrevistas me dicen no Renato estamos estancados yo sé que en una democracia habrá oposición que hay una oposición constructiva que hay otra oposición que quiere llevar agua a su molino y que nunca cree en el discurso oficial por eso elabore bien en este momento la pregunta creo yo haberla elaborado bien cree que vamos creciendo económicamente al ritmo del intenso discurso mediático del gobierno que estamos haciéndolo esto que estamos haciéndolo otro que viene esta inversión que viene aquella Renato para que tengamos ese momentum de despegue falta tiempo esto no se va a construir de la noche a la mañana como el tema de seguridad pero debemos dejar que se alineen varias fuerzas por lo menos una fuerza importante el sector privado otros van a estar inconformes porque no están ganando lo mismo porque como defraudaban el fisco competían con los que si pagaban esos no van a estar contentos los que de alguna manera estaban lavándole dinero a los narcotraficantes tampoco van a estar contentos pero estoy seguro que hay otro sector que si quiere entrar en esta dinámica vamos con eso y vamos también con lo que tiene que ser el esfuerzo del gobierno y también la confianza para que vengan inversionistas de fuera hace poco me reuní con el embajador de Corea sumamente interesados en energía pero tenemos que tener un debate y lo anuncio yo hoy aquí yo ya estoy convencido pero creo que hay que tenerlo con el pueblo hondureño está lloviendo menos le apostamos a las hidroeléctricas y ya nos damos cuenta que si sigue este verano estamos complicados aparte de los males que ha tenido la ENE que es el principal problema del gobierno en cuanto a déficit pero aquí tenemos que pensar en energía con carbón es la energía de las más estables tenemos también que pensar en el sistema no lo que pasa es que ahora existen estándares internacionales de filtros es tanta la tecnología que ahora el que está con diésel puede entender que es mejor carbón porque también es más amigable que el diésel este verano le ha demostrado que apostar a la energía hídrica con la irregularidad de los inviernos y con los efectos del clima que hay es un riesgo es un riesgo Renato si lo miramos como la mayor composición de la matriz energética pero ya llegamos como a 56 52 perdón de generación de energía hídrica me parece que es un buen volumen considerando lo que tenemos en este momento tenemos energía eólica impulsamos desde el congreso y también energía solar que ya se están instalando una gran cantidad de megas pero eso es intermitente la eólica es cuando los vientos soplan las solares durante el día pero las otras energías que son cómodas en cuanto a precio porque tenemos que competir con el mundo es la de carbón es la de gas natural que reúnen estándares internacionales de no afectar el medio ambiente como se hacía antes en materia económica así brevemente presidente ya por cuestiones de tiempo y además tengo dos preguntas que son como el secreto a voces entre la sociedad hondureña que que saldo económico a final de año piensa usted exhibir mostrar socializar con la gente como grandes resultados de su gobierno vamos a tener vamos a tener ya un sistema de financiamiento especial al sector agroalimentario que va a empezar a madurar o sea madurar significa para mí que una cantidad importante de pequeños y medianos productores ya estén haciendo uso de ese sistema y yo quiero aprovechar para pedirle a los banqueros hondureños piensen en que si antes tenían 500 clientes con garantías seguras hoy con este esquema que también tiene un seguro de deuda pueden llegar a tener mil mil 500 dos mil tres mil que no van a ganar por cada préstamo el mismo porcentaje pero en volumen van a ganar más y sobre todo la economía hondureña se va a levantar el otro esquema que va a empezar a madurar quizás antes de fin de año va a ser el sistema de soluciones habitacionales vamos a invertir 6 mil 500 millones de lempiras por año Renato desde alguien que quiera mejorar su casa con autoconstrucción hacerle un cuartito a su muchacha que ya llegó a 15 años o de repente arreglar el techo de las alcantarillas y lo demás luego soluciones también completas con ONGs cooperativas que tienen dinero donado y nosotros les podemos dar el subsidio y eso facilita las cosas luego el subsidio combinado con el crédito con los desarrolladores ya hemos tenido varias reuniones con ellas han visto el modelo estamos trabajando con ciertos bancos esos dos rubros van a ser importantes pero el tercero es una inversión en pequeñas obras en barrios y colonias que va a generar también un circulante importante la fertilización de café es muy importante para Honduras por eso Cafetaleros de Honduras estamos poniendo a disposición de ustedes en la banca y a través de Icafé préstamos para que fertilicen porque eso nos va a generar la mayor cosecha que hemos tenido en los últimos tiempos con precios importantes que han aumentado de la semana pasada para esta estamos invirtiendo con estos financiamientos en palma en café en granos básicos en ganadería ganadería entendido res de igual manera aves porcicultura por eso estamos estructurando con la academia con la agroindustria con los productores ese nuevo modelo entonces al final de año eso nos va a permitir empezar una reactivación económica que va a ser el despegue del país Renato ahora estos flujos no se terminan este año el flujo para financiar la parte agroalimentaria la parte de vivienda pequeñas obras proyectos sociales eso continúa los próximos años quizás con el doble por eso es que estamos haciendo un esfuerzo enorme por reducirle a cada ministro a cada oficina del gobierno ya no el 20% que redujimos al inicio de año sino otro 10% yo quiero aprovechar para decir a quienes están en las demás oficinas del estado que no necesariamente son el ejecutivo lo que le decía la rectora Julieta Castellanos anoche que hablábamos porque finanzas están pidiendo recortes por la enorme deuda que tenemos que asumir los próximos años es que todos tenemos que poner en nuestro manejo administrativo un elemento eficiencia en el gasto en el presupuesto en las inversiones nosotros hemos despedido a mucha gente unos porque hemos intervenido en muchas instituciones y estaban de lado malo y estaba podrido eso pero otro también es porque el estado no puede por eso le apostamos a la economía a los proyectos sociales ahí van a haber una buena cantidad de oportunidades de empleo pero el estado no puede seguir con esa gran carga dejando de ser eficiente tenemos que tener un estado un gobierno sencillo transparente simple en sus trámites con poco personal pero efectivo muy bien voy a la a la pausa comercial ya estamos en la recta final creo yo que que lo que más he escuchado desde que inició su gestión el presidente Hernández en la oposición y hasta en las mismas esferas gubernamentales del partido nacional es que el presidente Hernández busca una forma como entrarle a la reelección lo ha escuchado usted le han dicho esto yo me imagino que si lo he escuchado dicen algunos que vía asamblea constituyente creando una nueva constitución y suprimiendo artículos constitucionales u otros dicen vía interpretación judicial tal como lo hizo Oscar Arias en Costa Rica en esta democracia nuestra y en esta sociedad nuestra politizada hasta el tuétano esas son cosas y comentarios de todos los días en cafés en restaurantes en efecto el presidente Hernández piensa en buscar una herramienta que le permita participar en un proceso para una reelección y tengo otra pregunta que no la voy a decir en este momento pero sino que será la última aquí ya en en la recta final del programa así que le sugiero su atención bueno continuamos con el presidente Juan Orlando Hernández ¿es o no o no es cierto esto de que buscaría un periodo adicional? yo sé que en este momento hay cosas más importantes hay una economía que hay que fortalecerla hay un montón de parados que hay que volverlos a emplear que hay crimen organizado que hay homicidio yo sé todas esas cosas pero esos ruidos afectan la buena gobernanza buscaría un segundo periodo presidente Hernández Renato primero establezcamos un parangón histórico a todos los expresidentes que han llegado les han dicho que se han querido quedar unos en efecto lo han querido otros no pero yo creo que como nunca hoy quien le habla se enfrenta a una situación compleja pero con mucha oportunidad mi tiempo está dedicado exclusivamente todas las mañanas no importa que sea sábado o domingo al tema de seguridad después necesito levantarle el ánimo a este pueblo que se le había caído por los suelos y para eso no son los anuncios de televisión yo tengo que ir al campo donde se está sembrando yo tengo que ir a la fábrica yo tengo que ir al barrio donde está la madre desesperada yo tengo que llevarle acción social en cantidades y masivamente a la gente yo tengo también que estar viendo como Honduras vuelve a ser respetada internacionalmente yo tengo que ver como enfrento una relación con Estados Unidos que ha sido asimétrica en todos los sentidos mucha más en la del respeto y yo tengo que estar también estimulando a diferentes sectores de empresarios a que confíen que vamos por el camino correcto a mi no me queda tiempo de estar pensando en el próximo proceso electoral ¿y a sus asesores? tampoco porque los tengo así a todos el objetivo nuestro es el tema de inversión de atender al tema de la seguridad del pueblo hondureño el tema de los proyectos sociales y otro tema que consume mucho tiempo Renato y que tal vez no lo hemos tocado pero deberíamos de tocarlo es la transparencia en la administración pública tenemos intervenidas seis instituciones con una línea de tiempo para el cambio que necesitamos una de las primeras va a ser el tema de migración aprovecho a finales de este mes de agosto lo voy a invitar y va a ver usted la nueva imagen de migración en los aeropuertos y el nuevo modelo de seguridad para los aeropuertos a mediados de este mes el nuevo modelo de seguridad para las zonas turísticas ya empezando por Roatán la compra de medicamentos Renato nos hemos ahorrado 300% en la compra de medicamentos llevarlo a los hospitales tener que ir a los hospitales como he ido al Catarino Rivas no solamente nombrando la comisión sino después en una visita sorpresa me doy cuenta que podemos inundar de medicamentos ahí pero si no ponemos limpieza y transparencia en el manejo ahí interno eso se drena inmediatamente ya está llegando medicamentos hospitales pero necesitamos llegar allá o sea es tanto lo que tengo que hacer que no hay forma de estar pensando en eso y como usted dice probablemente como dirían allá en mi pueblo los que están de balde que están pensando en otra cosa eso sí si están elucubrando ahí como diría usted pero no nuestro propósito es que este país salga adelante Renato su propósito son cuatro años presidente cuatro años o sea su propósito no es alargar el periodo yo estoy trabajando ahorita para cuatro años y como aunque quisiera hacerlo no está en mis manos Renato es decir estamos trabajando en esto yo más bien diría que quienes generan ese tipo de rumores lo que quieren es que no tengamos éxito en esto porque entonces quieren que la oposición se dedique a pensar en esas cosas que no están en la agenda nuestra pero que nos van a entorpecer pero no nos van a parar en el intento y en el esfuerzo de que este país vuelva a ser un país seguro un país respetado en el mundo un país con oportunidad de inversiones donde el hondureño tenga oportunidad donde sigamos apoyando al buen desempeño de los maestros vamos con la calidad educativa 100% de cobertura de los alumnos que van de los muchachitos que están en edad de prekinder porque 65 mil se nos quedan fuera muchos están molestos porque estamos llevando el internet a las escuelas y también a los principales parques y alguien decía por ahí de la oposición es que no se come con internet claro que sí esa es la herramienta del presente y el futuro para ser competitivos en resumen usted el 27 de enero de 2018 le está entregando la banda a otra persona en Honduras hombre o mujer así está programado para eso fui electo voy a la última pausa comercial bueno no 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 todo sería abordado aquí con el presidente pero yo en los programas siempre he dicho porque uno capta uno canaliza el sentimiento de la gente que el afecto de las mayorías de Honduras hacia el partido en el gobierno hacia el presidente pasa por los logros por el crecimiento económico por la generación de empleo por el mejoramiento del nivel de vida de cada uno de nosotros los hondureños pero también pasa por algo que es ese tema del seguro social la gente asocia que si el presidente de Honduras tiene voluntad política para resolver él no es operador de justicia pero si tiene voluntad política para impulsar que se desentrañe toda la pudrición del seguro social de Honduras esto se va a lograr irán a la cárcel quienes deban llegar a la cárcel no importa si son del partido del presidente de la república pero no sé yo me he atrevido a decir que mucho de la honestidad del gobierno de la imagen de transparencia del gobierno pasa justamente por este caso del seguro social por eso y por mucho más Renato mire quien pide la intervención del seguro social es su servidor número uno número dos quien nombra a las personas que han estado haciendo su trabajo y lo están haciendo bien a Vilma Morales a Roberto Carlos Salinas a Germán Lincelar con quien por años hemos venido trabajando un nuevo modelo de seguridad social es su servidor quien pide al congreso la reforma para poder disponer de los bienes incautados y que pasen otra vez al seguro social es su servidor voluntad no nos falta ni nos va a faltar lo importante es entender que esto pasa por otras instituciones pero que lleva su tiempo habrá gente protegiendo a Mario Zelaya aquí en el país presidente habrán instituciones protegiendo a Mario Zelaya pero no importa si existe alguien o personas dentro o fuera del gobierno que quisieran protegerlo no hay forma que se escape la justicia si él al final no tiene nada que esconder que se presente si este caso llega y toca a más gente de su partido y gente fuerte y conocida de su partido está tocando a gente de diferentes partidos y fuera de los partidos y este es el tema que hay que hablar con claridad ahí está en la junta directiva un jefe de campaña del partido liberal un hermano del candidato del partido liberal líderes del partido libre líderes del partido nacional líderes de otros partidos y también gente del sector privado que han salido en este caso pero el punto es este lo importante es que se lleve a cabo un procedimiento justo y que lleguemos al final y que se sienta que la justicia sea impartido esa es una parte del problema la otra parte del problema es volver a estructurar en Honduras un sistema de seguridad social que le brinde a los hondureños la oportunidad y que quede como precedente que lo que ocurrió no va a volver a ocurrir más ¿qué pasó? parecía que el mes pasado lanzaban ese proyecto lo que pasa es que tenemos que combinarlo con el servicio de salud de la Secretaría de Salud y hemos estado viendo modelos que han sido exitosos en otros lugares pero prácticamente estamos listos para poder ya lanzarlo al público porque además yo quiero que en las clínicas del seguro exista medicina que se le paguen las licencias por maternidad o el tema de las incapacidades no se les ha pagado a la gente pero también hay que revisar la administración del seguro ¿será el número de empleados correcto el que se tiene? ¿serán los procesos correctos? eso hay que revisarlo porque al final lo que tenemos que buscar además de hacer justicia es que los hondureños tengan un seguro social que no solo lo cubra usted y a mí sino al taxista también a la señora que está vendiendo baleadas allá en una esquina al deportista que de repente no tuvo éxito pero tuvo la oportunidad de jugar y tener un salario por cierto tiempo a los empleados del campo esto debe ser algo inclusivo de eso se trata yo debo decirle aquí Renato vamos por buen camino vamos paso a paso apenas llevamos seis meses hemos tenido logros importantes pero este país lo vamos a levantar aún a costa de los negativos de los que no creen unos a propósito porque les hemos estado tocando los intereses y otros porque así ha sido en Honduras pero ese negativismo lo vamos a vencer vamos a salir adelante con fe con esfuerzo con trabajo lo invito a que pongamos las fechas otros seis meses después y que ya más bien usted me diga cuáles son los logros que ha encontrado nos comprometemos voy a la última pausa comercial retorno para despedirme porque él tiene una agenda apretada este día igual nosotros volveremos bueno este es el final presidente le agradezco y espero en seis meses volver a a su casa y hablar sobre cómo evolucionan las cosas en Honduras vamos con fe con esperanza vamos a salir adelante Renato muy bien el presidente de la república Juan Orlando Hernández esta mañana aquí en Frente a Frente nosotros seguimos con Juan Carlos Sierra y el equipo de TN5 matutino con TN5 Express a todos gracias y buenos días no 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 o